Muy buenas chicos y chicas, en este video voy a enseñar a duplicar coches solo sin ayuda, ¿vale? Es un truco muy fácil, bueno, fácil... Fácil es, pero hay que tener bastante suerte, pero bueno, es un truco muy rápido que es lo importante y que podemos duplicar muchos coches a la vez, ¿vale? Y bueno, el primer requisito sería tener elegis, ¿vale? Todos los elegis, o sea, todas las plazas de la planta del taller llenas de elegis También tendréis que tener esta moto de aquí, ¿vale? La compráis por Venice, donde os he enseñado Y el coche que queréis duplicar Tenéis que tener todo esto en la planta del taller y tener también la mejora de Venice, ¿vale? Del garaje, entonces os metéis con la moto, le dais a la flecha derecha Y os ponéis en pausa unos 5 veces, ¿vale? Le dais options, círculo, options, círculo, así unas 5 veces Una vez hayáis hecho esto 5 veces, le dais a mejora de Venice, ¿vale? Hasta que os salga de confirmar ¿Vale? O sea, cuando salga lo de... Yo aquí lo estaba probando y no me salía, ¿vale? Ahora otra vez lo hago Aquí, en esta alerta Y le dais a la X y un milisegundo después al options Que lo estaba probando Aquí un milisegundo al options La moto se tendrá que mejorar Y os aparecerá de mejorarla otra vez Entonces, cuando os haya mejorado la moto Y os saldrá de mejora otra vez la moto Es para mi milisegundo, ¿vale? Aceptáis todas las alertas Y hasta ahí estaría en bugueos Ahora tenéis que ir al punto azul, ¿vale? Yo aquí no sé qué está haciendo, la verdad Estoy yendo al Easy, pero se me había saltado un paso Pero nada, en vez de el Easy Tenéis que ir al punto azul para mover los coches Aquí ya me dirigí al punto azul Entonces, le damos a la flecha derecha Y cambiamos el Easy original por un LG Lo cambiamos, le damos círculo Y ya se cambiará en el menú Pero realmente no se ha cambiado de posición Vamos al Easy Le damos flecha derecha para entrar al garaje Y le cambiáis cualquier cosa Y ya está, ¿vale? Ya estaría la primera dúplica hecha Ahora tendréis que hacer todo esto Pero con todos los LGs que tengáis aquí en el garaje Y no os tendréis que salir, ¿vale? Del taller Porque si os salís, si os de un bugué Tenéis que hacer lo de la moto otra vez Entonces, hacéis todo lo de los LGs Y una vez hayáis cambiado todos los LGs por el Easy Básicamente, lo que os he enseñado antes Le dais options online Y buscáis una sesión, ¿vale? O sea, os cambiáis de sesión Y antes de hacer esto, muy importante También me había olvidado decirlo Os cambiáis el conjunto, ¿vale? En teoría no hace falta hacerlo Pero por si acaso Os cambiáis de conjunto Para hacer un auto guardado Y ya está Os cambiáis de sesión Y cuando aparezcáis Os metéis de nuevo a la arena Word Y os metéis a la planta del taller, ¿vale? Donde estamos haciendo el truco Le vamos a aprentar el taller Y nos dirigimos a la zona De donde están los coches aparcados Básicamente Y como veis Ya se han duplicado todos los Easy ¿Vale? Ya tenemos aquí todos los Easy duplicados Y pues ya está Diez plazas en cuatro minutos Es un truco muy rápido, la verdad Lo malo es que se gasta bastante dinero Si no vamos a la primera Bueno, adiós